Es que no me puedo creer lo que me estás contando. Pero hemos detenido por asesinato. Pues ahí le tienes. En el calabozo de comisaría. ¿El comisario en el calabozo? Que no sé cómo reaccionar, la verdad. Y yo tampoco. Es que... Es que me cuesta creer que todo esto esté sucediendo. ¿Y dices que no recuerda nada de lo ocurrido? Nada, nada de nada. Por más que le pregunto, no recuerda absolutamente nada. Y por eso venía, para pedirte tu opinión profesional. Y para que me dieras un abrazo. De... Te juro que estaba a punto de explotar varias veces en comisaría. Me faltaba el aire. Sí. De verdad. Menos mal que te tengo a ti para consolarme. Tuvo que haber sido duro detenerle, ¿no? Bueno, no te lo imaginas. Y mira que llevo años bregando con casos difíciles. Pero... Pero pillar a mi comisario en la habitación de un hotel con un cadáver al lado... Es que yo... Yo no me podía imaginar que esto me pudiera suceder a mí. Vamos, de verdad. Cálmate. Ya, ya, sí, sí, sí. A ver, cariño, tú. ¿Tú crees que... Que la falta de memoria de Emilio puede deberse al consumo continuado de sus pastillas? Sí, está demostrado que el uso continuado de benzodiazepinas sí produce amnesia. Y Bremón ha estado abusando de ellas, que duda cabe. Y ahí además es que lleva tiempo mezclándolas con alcohol, ¿no? Sí, el cóctel de alcohol y ansiolíticos puede producir lagunas de horas. Entonces es posible que nos esté diciendo la verdad y que no recuerde nada, por eso. Esa sería la palabra. Posible. Ya, hombre, sí, sí. Yo lo único que trato es de darle respuesta a todas las incógnitas que me surgen en este caso. Bueno, tampoco descartes otras posibilidades. ¿Cómo que nos esté mintiendo y realmente sí que sea el asesino? No sé, no sé, no sé. Es que me resulta muy difícil de creer que alguien haya matado a otra persona y que se haya olvidado de que lo ha hecho. Es que, no sé. ¿Quieres decir que a pesar de las pruebas que le incriminan, piensas que es inocente? Pues es que no solo las pruebas le incriminan. Que él empieza a pensar que lo ha hecho. ¿Te lo ha dicho él? Hace un rato en el calabozo. Empieza a dudar de sí mismo. Sí, yo también pienso que Bremón es incapaz de hacer una cosa así a sangre fría. Bueno, no tiene por qué haber sido a sangre fría, ¿no? Pudo haber tenido un ataque de locura transitoria, ¿sí? Producto de la mezcla del alcohol y las pastillas, puede ser. Perdió el control y... Y la mató. Tiene que verle un psiquiatra, es lo mejor. Ya, pero yo no puedo tomar esa decisión. Eso tiene que decidirle un juez. Yo lo único que puedo hacer es intentar arrojar un poco de luz sobre este caso que cada vez está más oscuro. ¿Pero y tú? ¿Yo qué? Tú, Claudia, tú. Tú también necesitas ayuda. ¿Por qué dices eso? Estás sometido a mucha presión. Te estás encargando de todos los asuntos de la comisaría y además ahora tienes que encargarte de la investigación de tu comisario. Pero yo ya tengo ayuda. Te tengo a ti. A mí, ya me tienes. Siempre, a tu lado, ya lo sabes. Ya lo sé, ya lo sé, Karen. Ya lo sé. Y me normal. Ay, Dios mío. Bueno, ¿y cómo se la han tomado tus padres? Estupendamente. Sobre todo mi padre, que nunca vio con buenos ojos lo de que fuera a hacerme cura y eso. ¿Y tu madre? Bueno, ella es diferente. Es muy religiosa y nunca ha perdido la esperanza de verme cantar misa algún día. Madre mía. ¿Va a pensar de mí que te ha echado a perder? No, 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 no. Nada de eso. Me ha dicho que está deseando conocerte, de verdad. ¿Sí? Ay, pues podríamos organizarlo. Mira, yo había pensado que después de ir a ver a mis padres a Tembleque, podríamos ir a Pamplona a ver a los tuyos. Pues sí, ¿y cuándo has pensado que puede ser eso? Bueno, tengo que esperar a que vuelva María de Varinas y, no sé, le pedir unos días para que podamos ir. Bueno, pues sí, 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 puede estar muy bien. Eugenio, ¿qué te pasa? ¿A mí? Nada, ¿qué me va a pasar a mí? Sé que tienes una cara de susto que parece que te has bajado del tren de la bruja. ¿Ah, sí? Sí, y lleva rascándote la oreja desde que has entrado. ¿No estarás nervioso por conocer a mis padres? Un poco. Mira, no te voy a engañar, me da tembleque pensar en tembleque. Mira, hasta me ha salido un chiste. Ay, de verdad, que no va a pasar nada, que mis padres son gente muy normal. Además, les va a sacar genial. Ya, ya, si lo sé, si soy yo, que soy un cobardica. ¿Pero qué dices de cobardica? Ah, cariño, un cobardica no dedicaría su vida a ayudar a los demás o no se iría a trabajar en un campo de refugiados. Ya, pues si te digo la verdad, estoy más nervioso ahora que la noche antes de marcharme al campo de refugiados de Grecia. Eugenio. Pero por ti superaré el canguelo, el tembleque y lo que haga falta. Eres el hombre más valiente que conozco. Es mi primo, David. Congeló. Yo voy a ir a cambiar el ambientador en el baño de las chicas. Perfecto. Sim. Hola, David. Gracias, gracias. ¿Quién te lo ha dicho? Ah, la tía, ya. Sí, dime, dime. ¿Cómo que una despedida de soltero? No, no. En un club de striptease. No, 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 oye. A ver, no, ni se te ocurra, que no me gusta. No, salimos muchísimo menos. A ver, ¿me estás escuchando? Ni se te ocurra, David. Eso es. Que no. Sí, sí, que ya nos veremos antes de la boda. Sí, seguro que sí. Venga, un abrazo. Mira, cariño, me he encontrado un móvil en el baño de las chicas. ¿Y dónde estaba? Pues detrás de la cisterna. Lo tapaba la papelera y por eso nadie lo había visto. Bueno, igual se le ha caído. Menos mal que no se le ha caído dentro del váter. A mí una vez me pasó y me quedé sin móvil. Ya, pero no sé, lo raro es que no haya venido nadie preguntando por él. Bueno, a lo mejor la chica que lo ha perdido todavía no se ha enterado de que le falta. Pero ¿cómo no se va a enterar? Si vivimos todos pegados al móvil. Ya, pero a lo mejor iba un poco perjudicada y está todavía durmiendo la mona. Hombre, puede ser. No me gusta beber sola. Pues te advirto que no soy la mejor compañera en este momento. Salima. Por lo que tome la chica, me lo cobras a mí. ¿Tu nombre? Katia. Emilio. ¿Sabes? Creo que ya sé de quién es este móvil. No veo motivos para que no podamos trasladar ya a Bremón a dependencias judiciales. Tenemos suficientes pruebas para presentar el caso a un juez. Es que no veo por qué hay que correr tanto. Bremón todavía no ha agotado sus 72 horas aquí. Para mí tampoco es plato de buen gusto ponerlo a disposición judicial. Pero tenemos que ser profesionales. Y lo estamos siendo. Solo hace unas horas de su detención. Lo podemos retener aquí tres días antes de llevarlo a disposición judicial. Es que no estamos infringiendo ninguna norma. No me cuentes cosas que ya sé. Y dime por qué quieres mantenerlo en comisaría. Pues porque todavía albergo la esperanza de que recobre la memoria y nos cuente algo que nos ayude en la investigación. Es inútil. Bremón ya nos ha dicho todo lo que sabe. Yo creo que había que llevar la investigación por otro lado. Él es la pieza fundamental de este caso. Yo no creo que se vaya a negar a ayudarnos. Ni al contrario. Eso sí es inocente. ¿De verdad crees que él ha podido matar a esa mujer? Ni creo ni dejo de creer. Nosotros trabajamos con evidencias, no con suposiciones. Este caso es distinto. ¿Es distinto por qué? ¿Porque el principal sospechoso es un comisario de policía? Llevamos muchos años aquí y hemos visto de todo. Esto es un caso más. De todas maneras yo creo que es mejor que se quede en Distrito Sur. Pero no por una suposición, sino porque verdaderamente creo firmemente que es lo mejor para la investigación del caso. Está bien. Tú ganas. Bremón se queda. Pero eso sí, discreción absoluta. De jefatura no quieren que trascienda que un comisario de policía sospechoso de homicidio. ¿Ah, sí? Pues que se aplique en el cuento. Porque las únicas filtraciones de información que ha habido han salido de jefatura. De aquí no ha salido ni media palabra. Lo siento, Martín. De verdad, no puedo atenderte. Estamos reunidas. Es importante, Claudia. De verdad. Pasa y cierra la puerta. A ver. Explícate. Vamos a ver. Sé sumar dos y dos. Ayer me andabas preguntando por las andanzas de Bremón en el bar La Parra. Y hoy me entero por un contacto en jefatura que está detenido sospechoso de asesinato. Estas son los calabozos. ¿Qué más te ha contado ese contacto? Pues no me ha contado nada más. Por eso esperaba que tú me aclarases algo. ¿Quién es ese contacto? Mi inspectora ya sabe cómo funciona esto. Se dice el pecado, pero no el pecador. La verdad es que cuando me lo dijo pensé que me estaba tomando el pelo. Pero ahora, al ver vuestra reacción, me doy cuenta de que no me mentía. O sea que efectivamente el comisario está detenido. No me negáis que es un notición. A ver, Martín. Te puedo confirmar que estamos investigando a Bremón como sospechoso de delito. Asesinato. La investigación está en marcha. No te puedo decir nada más. Te pido discusión absoluta, por favor. ¿Pero creéis que puede ser culpable? Ya está. No te puedo decir nada más y te pido, por favor, que no publiques nada. Si no lo haces por nosotros, hazlo por él o por su familia. Ya sabes que nos están atravesando un buen momento. Claudia, no pienso publicar nada. Ya sabes que tengo un aprecio especial por Bremón y por esta comisaría. Sí, espera. Dime, Espe. Sí, claro. Hazle pasar. Y yo te lo agradezco mucho, Martín. Que se publicara algo así sería demoledor para el comisario. Bueno, pero sois conscientes de que esto acabará saltando, ¿verdad? Igual que me he enterado yo, yo puedo enterar cualquier otro. Y yo, desde luego, no puedo contenerlo por siempre. Inspectora, Salima está aquí. Vale. Gracias. Pasa, Salima, por favor. Gracias, Martín. Dime, ¿qué quieres? Bueno, quería darles esto. ¿Un móvil? Sí. Lo acabo de encontrar en el aseo de mujeres de La Parra. Y creo que es de la mujer que estuvo anoche con el comisario. No sé, supongo que debió caerse ahí. Y como antes has estado preguntando por el comisario y por ella, he pensado que hacía bien en traerlo. Sí, sí, has hecho muy bien, Salima. A ver, si fuera de una cliente habitual, se lo devolvería yo misma, pero es que no la conozco. Oye, igual el comisario se lo puede devolver. Sí, gracias, gracias, Salima. Igual tienes que volver para firmar la declaración de entrega. Sí, claro, sin problema. Gracias. Vale. Ahora sí tenemos un hilo del que tirar para la investigación, Monse. Vuelvo al régimen a contarles las últimas investigaciones. Suerte. Gracias. Monse, dime, llama también a jefatura, ¿quieres? Sí, por supuesto. Alicia, deja lo que estés haciendo y ven a mi despacho, por favor. ¿Y bien? ¿Qué pasa ahora? Ya está en la discoteca que usted me ha mandado. ¿Está abierta a estas horas? Sí, ahora es muy temprano. La verdad es que no había casi nadie, pero mejor porque me ha dado tiempo a enrollar con un par de camareros, a charlar y con un encargado de sala. Muy bien, ¿qué te han dicho? Pues mire, no saben nada. Y además, no se la han tomado la defensiva ni un poquito. O sea, que dicen la verdad. Que no saben nada de qué. O sea, ¿tú crees que te pasas por allí, preguntas y tan tranquilamente te van a decir si ocurre algo? Don Fernando, el sitio es perfectamente normal. No hay ninguna pelea, ningún rollo chungo, ningún trabicheo ni nada. Ya. Bueno, de todas formas, he quedado en pasarme en un par de semanas y si saben algo, me lo dirán. ¿Te lo dirán cómo? Te van a llamar por teléfono, a ti. ¿Y no has visto a nadie que pudiese llevar un arma o que pudiese estar vigilando algo? Pues no, si lo hubiese visto se lo diría, porque a paso me ha mandado, ¿no? Verás, hijo, yo te he enviado allí para que averiguaras qué se cocía en esa discoteca, no para que me vengas con cuatro chismes de vieja. No sé qué demonios estás jugando. Es que no estoy jugando nada, don Fernando, le estoy diciendo lo que sé. ¿Se puede saber qué te hace gracia? ¿Se puede saber por qué demonios te estás riendo? No quiero que me faltes el respeto, porque para mí lo que está pasando es muy serio. Parece que no eres muy consciente de la gravedad de este asunto. Los Somoza ya han desembarcado en España y no se van a andar con tonterías, ya han matado a dos personas y una de ellas policía, maldita sea. Mire, don Fernando, yo me tomo muy trabajo muy en serio, pero es que le estoy diciendo lo que sé, no he visto nada más. ¿Qué quiere? ¿Quiere que me invente algo para que se quede usted tranquilo? ¿Por qué me lo invento? Eso es todo entonces, ¿no? Eso es todo. Yo sé ver un mafioso. Si lo hubiera visto, se lo estaría describiendo ahora. Está bien. Está bien. ¿Me puedo ir ya? No. Te irás cuando yo te lo diga. Yo pensaba que mi jornada de trabajo haya terminado por hoy. Tu jornada de trabajo se terminará cuando yo te lo diga, que para eso soy tu jefe. ¿Te queda claro? Bueno, vamos a ver, ¿por qué tienes tanta prisa? ¿Acaso has quedado con ese nuevo amiguito tuyo, tal Keiko? ¿Tenéis una partida de póker para esta noche? Mire, don Fernando, hasta aquí. Usted es mi jefe, pero usted no se puede meter en mi vida. Es lo que hago después del trabajo. ¿Vale? Yo soy mucho más que tu jefe. Y no te voy a consentir que me faltes el respeto. Pero tienes razón. Lo que hagas o dejes de hacer en tu tiempo libre es algo que no me tiene por qué incumbir a mí. Pero si me afecta a mí directamente, o a esta empresa, entonces sí que me incumbe. Te quedas yo. Le voy a decir una cosa. La duda ofende. Largo. ¿Sí? ¿Fernando Quintero? Sí, soy yo. Soy Andrés Somoza. Encantado. ¿Qué puedo hacer por ti? Me gustaría hablar con usted, pero no por teléfono. Prefiero que nos veamos en persona. Estupendo. Si no te importa, preferiría que nos viésemos en otro sitio, en lugar de mi empresa. Verás, tengo un sitio de confianza, un reservado, donde podemos charlar con discreción y tranquilamente. ¿Tienes papel y boli donde apuntar la dirección? Está bien, espero. Por el momento, esta es toda la información de que disponemos. Lo siento, Claudia, pero es que no me lo puedo creer. ¿Bremont, un asesino? Tú sabes tan bien como yo que en nuestro trabajo no consiste en enjudiar los casos, sino en investigarlos. Lo sé, lo sé, pero es que me parece increíble. Discuso decirte el cuidado que tenemos que tener con este asunto. No dieron una palabra, tranquilo. ¿Cómo has enfocado la investigación hasta ahora? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es averiguar la identidad de la víctima. En algún lugar, esta chica tiene que tener algún familiar o algún amigo que se esté preguntando dónde está. Y así poder abrir un abanico con los posibles autores del asesinato. Ahí es donde quería yo llegar. Es una posibilidad remota, pero quizá alguien pudo haber entrado, matado a Katia y aprovechado la presencia de Bremont para inculparlo. Lo dices porque te parece imposible que pudieran hacerlo sin que Bremont se diera cuenta. Es poco probable, pero... Pero claro, me acabas de decir que Bremont estaba prácticamente inconsciente. Quizá estaba KO por la mezcla de alcohol y Bromazepam. Pero lo mejor que podemos hacer es no adelantarnos a los resultados de la analítica. Sí, tiene razón. Mejor trabajemos con las evidencias de las que disponemos. Y esta es la única evidencia que tenemos. Quiero que se lo lleves a Karim, que extraiga todos los datos de ese móvil. Es vital que sepamos quién es realmente Katia. Me pongo inmediatamente con ello. Venga. Mi orinero le ha visto y me ha dicho que está deshecho. Cuando le bajó la comida ni siquiera levantó la vista. Y no quiere hablar con nadie. Está completamente hundido. No me puedo creer lo que está ocurriendo. Yo tampoco, ¿eh? Bremont, sospechoso de un asesinato. ¿Pero cómo ha podido acabar así? Bueno, Espe, te recuerdo que sospechoso no es lo mismo que culpable. A mí también me gustaría creer que él no ha tenido nada que ver con esto. Pero, desgraciadamente, todas las pruebas apuntan hacia él. Ya, pero hay algo que tú sabes tan bien como yo. Y es que él es buena persona. Él no va matando por ahí a la gente por la calle. Últimamente no era él, Lola. Hasta tú tienes que admitir eso. Estaba como descontrolado. Tú misma le viste fuera de sí por el artículo de esa periodista. Bueno, eso fue un arrebato puntual. Pero es que no sabemos cómo puede reaccionar la gente cuando se acumulan las desgracias. Desde el accidente de su mujer no es el mismo. Y luego están las pastillas, el alcohol, demasiadas cosas. Aún así, me resisto a creer que haya podido cometer esa barbaridad. Yo también. A lo mejor fue un accidente, un asesinato involuntario. No lo sé. Es todo tan triste. Creo que no debía haberle denunciado a Miralles. No pienses eso. ¿Cómo no voy a pensar eso, Espe? Yo he contribuido a hundirle. No digas tonterías, Lola. Tú has hecho lo que debías hacer. Es que no puedo dejar de pensar en él. Me lo imagino ahí, solo en los calabozos, pensando que no puede caer más bajo. Yo a Espe le quiero. Pero tranquila que no es como te imaginas. No estoy enamorada de él. Lo estuve, pero ya no. Pero sufro. Sufro por él como podría sufrir por otro buen amigo. Te entiendo. Él es buena persona, Espe. Tiene muy buen fondo. A ninguno nos gusta ver por lo que está pasando. A veces he pensado en bajar a los calabozos a verle, pero luego me falta valor. ¿Tú qué crees? Que sí. Que si lo ves como un amigo, quizá deberías apoyarle y bajar un ratito a verle. ¿De verdad? ¿Por qué me lo preguntas? ¿No me crees? Pensaba que ibas a decir todo lo contrario, que me mantuviera al margen. No. Me he puesto en su situación y he pensado que a mí también me gustaría ver una cara amiga. Pero vamos, eso es tu decisión. Es que ha sido todo muy extraño. Le digo al policía de la entrada que le dé el teléfono a la inspectora Miralles y me dice no, dáselo tú misma. Muy raro, ¿no? Pues sí, mucha historia, solo por un teléfono perdido. Sí, pero lo que no te he contado es que la inspectora Miralles se subió aquí y me preguntó que qué hizo el comisario Bremón. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues lo que hizo fue hablar con la mujer que perdió el móvil. ¿Qué me dices? Lo que oyes. Pero no sé, algo raro ha tenido que pasar, porque todo el mundo estaba ahí con una cara de circunstancias. Me encantaría saber qué se cueza. ¿A ti no? Pues no, me interesa. Vamos, que ellas apañarán ellos solos. Pues también es verdad. Pero bueno, María. ¿Mujer? Dios mío. ¿Y tú cuándo has vuelto? Hola, María. Se presentó por sorpresa hace un par de días. Pues sí que ha sido una sorpresa. Bueno, no sabes cómo has tenido aquí a tus chicas, lo que te ha podido echar de menos. Y... te tengo que dar otra sorpresa. No me digas, hacienda, sanidad, otra inspección. Que no, María, que no tiene nada que ver con el bar. Y es una buena noticia. A ver. Eugenio y yo nos casamos. ¿Qué me dices? Madre mía. Pero qué contenta estoy. Bueno, ¿y cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Bueno, todavía no hemos cerrado esos detalles. ¿Tus padres lo saben? Sí. Yo estoy muy contento con la noticia. O sea, que habéis hecho las paces. Sí, le llamé el otro día y, bueno, nos hemos reconciliado. Por teléfono, claro. Ah, pues hay que solucionarlo. ¿Mañana mismo estáis saliendo para tembleque? ¿Cómo mañana? Hombre, tus padres tendrán unas ganas de abrazarte y de conocer al novio. Mañana, estas cosas hay que hacerlas en caliente. ¿Y el bar? Pues, mujer, ¿no me ves que estoy aquí? ¿Me hago cargo yo de todo? Bueno, a ver, a nosotros no nos importa atrasar el viaje un poco. Que no, que no, que no. Que eso tiene que ser ya. Salisma lo que tiene es que estar allí con sus padres, que a ti te conozcan, que las cosas estén como tienen que ser. Muchas gracias, María. Muchas de nada, cariño. Que yo sé lo que es estar bien con la familia. Es lo que me ha pasado ahora a mí en Marina. Es verdad. ¿Y cómo ha ido el tema de la herencia? Pues, hija, no te creas que ha sido fácil. Que al principio estaban todos muy liados. Los primos discutidos. Unos querían vender, los otros ni hablar del tema. Pero al final, mira, en una comida, entre vino y vino, nos pusimos a hablar de cuando éramos críos, de lo que hemos disfrutado allí, lo que nos queríamos. Y hemos decidido venderla. Pues, mira, me alegro. No sé, porque llevarse mal con la familia es una tontería. Que sí, lo que yo digo. Cuatro perras, que no merece la pena. Saquemos lo que saquemos, al final nos quedamos con lo importante, que es lo que nos hemos querido siempre, el cariño que siempre nos hemos tenido. Habéis hecho muy bien. Claro. Pero vaya rollo que os estoy soltando yo también, ¿no? Que lo que tenéis que hacer vosotros es prepararos e iros ya. A ver, que tampoco hace falta que nos vayamos justo ahora. Que sí. Voy a subir a cambiarme y bajo enseguida. Ay, madre mía, de verdad. Miraros lo bonicos que estáis. Es que tan jóvenes, tan guapos, con toda la vida por delante. Os comía. Madre mía, que contenta estoy por vosotros. Nos dejas un momento solas, Paco. Faltaría más. ¿Cómo estás? He tenido momentos mejores. Imagino que ya sabes por qué estoy aquí, ¿verdad? No me puedo creer que hayas matado a nadie, Emilio. Yo sí. Emilio... No recuerdo nada de lo que pasó. No sé si he podido hacer a esa chica algo o si... No, no sigas. Yo te conozco, Emilio, y sé que eres incapaz de hacerle daño a nadie. Y menos de cometer un asesinato. ¿Cómo puedes estar tan segura? Trato a diario con hombres violentos. Hombres capaces de pegar a sus mujeres y a sus hijas. Conozco sus reacciones, he visto sus miradas de odio, de desprecio, de frialdad, y tú no eres como ellos. Lola no era yo. Estaba borracho. Una sí. Aunque hubieras bebido y tomado mil pastillas, Emilio. Hay algo dentro de ti que te impide hacer daño a los demás. No conoces nada de mí, solo una parte, una muy pequeña, Lola. Pero muy importante. Porque con esa parte tan pequeña como dices, fue con la que me amaste. Y es buena y tierna y muy dulce. Yo no hubiera sido capaz de querer a un hombre violento. Tú no eres capaz de hacerle daño a una mujer indefensa, Emilio. Ojalá tengas razón. La tengo. Si no puedes confiar en ti, confía en mí, al menos. No entiendo cómo puedes venir a consolarme después de las cosas que dije de ti la última vez que nos vimos. Eso está olvidado. Como tú has dicho, estabas sometido a mucha presión. Es igual, eso no es excusa. Mi comportamiento en los últimos días ha sido inaceptable. Y por eso estoy donde estoy. No mezcles las cosas. No te engañes, Lola. No he sido un buen comisario. Sí que lo has sido. Y te lo digo por experiencia, porque gracias a ti hoy soy una mejor policía, Emilio. Fuiste tú quien me puso al frente de la UFAM. Tú confiaste en mí. Y después tú hiciste el resto, ¿no? Porque tú estabas detrás. Apoyándome, protegiéndome y corrigiéndome cuando hacía falta. Gracias a ti hoy soy una mejor persona. Es una suerte contar con compañeras como tú, Lola, de verdad. Y como Mirai, y Espe, y Robert y todos. No. Nosotros tenemos la suerte de haberte tenido a ti, a frente de esta comisaría. Gracias, Lola. No sabes lo que significa escucharte decir eso en estos momentos. Te vamos a sacar de aquí, te lo prometo. Gracias, Lola. Fernando Quintero. ¿Andrés Omoza? Por fin nos conocemos. Yo también tenía muchas ganas de conocerte. Pasa, por favor. ¿Quieres tomarte algo, un whisky? Scott con soda. Si no es molestia. No, ninguna molestia. Por cierto, me vas a perdonar si te tuteo, pero no sé, siendo tan joven... No se preocupe. Yo le trato de usted porque es lo que hacemos en mi tierra. Como quieras. ¿Y qué tal? ¿Llevas tiempo ya por aquí, por Madrid, o acabas de llegar hace poco? Recién llegué ayer mismo. De hecho, lo primero que hice nada más pisar el hotel fue llamarlo usted, amigo Quintero. Hiciste muy bien, sí señor, muy bien. Tenía muchas ganas de conocer al hijo de Alejandro Somoza, ¿sabes? Cada vez que me han hablado de tu padre, siempre me han dicho que tiene una gran capacidad para los negocios. Bueno, usted sabe. Son muchos años los que el viejo lleva manejando los hilos en mi país. Bueno, en tu país y en unos cuantos países más, ¿no? Nuestros negocios empiezan a ser cada vez más internacionales, sí, es cierto. Y supongo que dentro de poco serás tú el que herede todo ese imperio, ¿o me equivoco? Bueno, a mi papá aún le queda cuerda para rato. Es cierto que empieza a delegar muchos temas en mí. Lógico, no podía ser de otra forma. Nadie mejor que un hijo para confiar en él y delegar toda la responsabilidad del negocio familiar, ¿verdad? ¿Usted también tiene a su hijo trabajando en su empresa? Bueno, yo en realidad tengo dos, dos hijos, pero ninguno de ellos ha querido seguir mis pasos en este negocio. ¿Viven acá en España? Uno vive en Miami, la otra sí, vive aquí en Madrid, ¿por? Voy a tener que enfadarme con uno de mis hombres. Ha cometido un error gravísimo. ¿A qué te refieres? A que me dijeron que usted solo tenía un hijo. Me informaron mal. Bueno, tampoco es tan grave, ¿no? Además, no te tienes por qué preocupar. Ya te he dicho que ninguno de mis hijos ha querido seguir mis pasos en este negocio. A mí también me queda cuerda para rato y no me gusta nada delegar en otros, ni siquiera en la familia. Hace bien. Es mejor tratar las cosas uno mismo. Bien. Y ahora que ya hemos hecho las presentaciones, ¿qué te parece si me dices cuál es el motivo de esta reunión tan urgente que querías tener conmigo? Se me olvida lo directos que son ustedes los españoles. No se andan por las ramas. Aquí en España el tiempo es oro. ¿Qué le vamos a hacer? Me voy a proponerle que hagamos negocios juntos. En Colombia las cosas nos van muy bien. Y no solamente en mi país. También en México empiezan a marchar bien. Y además, empezamos a penetrar el difícil mercado norteamericano. Qué interesante. Queremos abrir una nueva red de distribución en Europa. Y es ahí donde entra Transportes Quintero. Ya. Una reconsolidada en la distribución nacional e internacional. ¿Es así? Ya veo que tenéis muy bien estudiado cuál es el potencial de mi empresa, ¿verdad? Es usted el socio perfecto que andamos buscando para nuestra red. Y supongo que ese producto o esa mercancía que vosotros queréis que yo mueva con mis camiones por España y por todo Europa es un producto de una gran rentabilidad, ¿no? La cocaína es la mercancía más valiosa del mundo. Si se sabe distribuir, claro. Usted lo sabe. El móvil está a nombre de Katia Basilescu. Rumana, 30 años, soltera y sin hijos. Lleva cerca de dos años viviendo en España. Y no consta que haya estado trabajando últimamente. Pero sí que estuvo empleada de una empresa de limpieza especializada en despachos y oficinas. ¿Habéis llamado a esa empresa para preguntar por ella? Sí. Ellos nos han dado la última dirección que consta en sus archivos. Y coincide con el mismo que aparece en el padrón. ¿Y bien? Ya no vive allí. El piso era de alquiler y se mudó hace un mes porque era demasiado caro para ella. ¿Habéis preguntado a los vecinos si saben dónde ha podido ir? Nada. Ni los vecinos, ni el arrendador, ni los nuevos inquilinos nos han sabido decir dónde se podría haber mudado. No está fichada en España y tampoco lo está en su país de origen. Ya, o sea que lo único que tenemos de ella es el nombre y la nacionalidad, ¿no? Bueno, ¿y las llamadas y los mensajes del móvil? Curiosamente, la gran mayoría de los mensajes son promociones y publicidad de compañías telefónicas. Pero hay varios mensajes escritos en rumano que se han enviado a una chica que se llama Dana. ¿Y el teléfono de esa tal Dana es español? Afirmativo. Y por el tono en el que están escritos, me atrevo a decir que es una amiga que tiene por aquí. ¿La habéis localizado? Pensaba hacerlo ahora. Justo hemos vuelto del domicilio de Katia y no me he podido poner con ello. Yo ahora me voy a poner con el traductor para que me ayude con los mensajes. Me parece bien. En cuanto tengáis alguna información, me avisáis, ¿vale? Claudia. ¿Sí? Alguien debería hablar con la embajada rumana en España para que contacten con los padres de Katia. ¿Quieres que lo haga yo? No, no, no. No te preocupes. Prefiero que te concentres en investigación. A Bremon no le queda mucho tiempo. ¿Le vamos a trasladar al juzgado? O encontramos algo en las próximas 48 horas o le tendré que poner a disposición judicial. Verás, me va a doler mucho tener que decirte esto, pero... Tengo que rechazar tu oferta. No es por nada personal, Andrés. Es sencillamente política de empresa. No me gusta tener socios. ¿Prefiere trabajar solo? Sí, prefiero trabajar solo. No quiero ni familia, ni amigos, ni socios dentro de mi empresa. Solo me fío de mí mismo. No se puede ser tan desconfiado, señor Quintero. Bueno, ¿qué le vamos a hacer cada uno es como es y yo soy así? Además, todo esto que te estoy diciendo ya se lo dije a uno de tus hombres la primera vez que vino a visitarme. Sí, estábamos al tanto. Pero verá, los Somoza somos gente muy testaruda y no aceptamos una por respuesta. Mi papá me mandó para convencerle. Además, aún no yo la oferta que pensaba hacerle. No tengo que escuchar ninguna oferta. La rechazaré igualmente. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Te estoy diciendo que esto no es una cuestión de dinero, Andrés. Es sencillamente que a mí me gusta ir por libre. No me gusta atarme a nadie. Política de empresa. Debería tomarse un tiempo para pensarlo con calma. Voy a pasar unos días aquí en España. Podremos vernos en otro momento. No tengo nada que pensar. Mi decisión ya está tomada. En los negocios hay que ser más flexible, Quintero. Verás, ya que te permites el lujo de darme un consejo de empresa a empresa, te voy a dar otro consejo yo a ti. En España nunca hay que llamar la atención de la policía. ¿A qué se refiere? Me refiero a que no sé cómo serán las cosas en tu país, pero aquí asesinar a un agente del orden, a un policía, es un asunto muy grave, Andrés. Porque han sido tus hombres, ¿verdad? Los responsables de la muerte de Salvador Jerez. ¿O no? No tengo la confianza suficiente para confirmarle ese punto, señor Quintero. Aún no. Quizá más adelante, cuando seamos socios, podremos hablar del tema. Ya lo veremos. Hasta pronto. Mándame la ubica del chalet de la partida, ¿vale? Que no, que no, tranquilo, estoy para seguir de casa ya. Tú esperas ver la puerta. Venga. ¿Qué pasa, Robert? ¿Qué haces por aquí? Pues mira, venía a traerte esto. Anda, me hice del chollín. Tronco, no me acuerdo que lo tenías tú, gracias. Lo encontré otro día en casa. Mola, pero no lleva hasta que vinieras para eso, tío. Bueno, pero si ya te veo, que hace que no te veo ya la tira, ¿no? Lo malo, tío, es que me pillas saliendo, tronco. ¿Por qué no avisas antes? Nos vamos a una cervecita, ¿vale? Otro día. ¿Y esa chupa? Te veo muy elegante últimamente, ¿no? Pues sí, me gusta ir elegante de vez en cuando. ¿Y el fajo billetes? Jairo, acabo de ver cómo te ha guardado un fajo billete ese en la chaqueta. Sí, aquí. ¿Y? ¿Qué vas a ir a jugar con tu nuevo colega ese al póker o qué? ¿Te importa? ¿Tú qué crees? ¿Y a ti quién te ha hecho nada de que ha jugado al póker? Pues mira, me lo ha dicho Quintero. Me están mintiendo. Mira, Jairo, si no te lo crees, vas a ir a preguntar. ¿Qué pasa, que no sois colegas, Quintero y tú? Pues no. Pero mira, tenemos algo que nos une tú. Y los dos estamos preocupados por lo mismo, por la afición esa nueva, por la que te ha dado. No hace falta que os preocupéis ni Quintero ni tú, que ya sé cuidarme bien solito. Jairo, en esas partidas solo ganarán que las organiza, ¿vale? Sí, pues te voy a decir yo otra cosa para que no vayas tan de listo. Anoche fui yo el que partí la mesa y me levanté una pasta. O sea, que anoche jugaste al póker y ibas corriendo otra vez. Tío, Jairo, ¿pero por qué te ha dado por ahí ahora? Pues me ha dado por eso como me podía haber dado por lo otro, porque ya soy mayor, para que me dé por donde me dé la gana. Jairo. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué haces? Suéltame el brazo. Jairo, por favor, no vayas a esa partida. Por favor. Robert, que no hace falta que te preocupes por mí, tío. Oye, me están avisando. Llego tarde, socio. Mira, escucha, cuando te vayas, cita la puerta con llave. Salud. Buenas noches. Hola, buenas. ¿Qué va a ser? Una copa, del mejor ron que tengas, sin hielo, por favor. Bueno, pues dice la gente entendida que me han traído un ron colombiano, que es la bomba. Eso es lo que me gusta de España. Acabo de llegar y ya más en sentir como en casa. No tiene mucha clientela. Bueno, es que es un poco tarde para la clientela de mi bar. Enseguida cierro porque mañana abro prontísimo para los desayunos. Y dígame una cosa. Queda algo abierto por la zona para la gente que le gusta trasnochar como yo. Bueno, hombre, hay bastantes locales que cierran más tarde, pero ¿qué tipo de local buscan? Pues un sitio donde se pueda bailar salsa de la buena y haya en España las guapas como usted. Bueno, muchas gracias. Pues yo cuando me siento caribeña voy a la discofania. Ponen una salsa buenísima. Pero sí le gusta la salsa, ¿no? Pues la verdad es que sí. No es que baile muy bien, pero tengo un amigo cubano que me enseñó algunos pasos. Seguro que el sitio es chévere. ¿Me lo apunto si es tan amable? Hombre, claro. ¿Qué hubo, pa? Sí, he hablado con él. La cuestión es que Quintero sigue en sus tres y no quiere hacer negocios con nosotros. Me pareció un cara de chimba. ¿Y qué quiere que yo le haga? Se lo dije de todas las maneras posibles, con educación y buenas formas. No se preocupe por eso. Yo puedo llegar a ser muy persuasivo. Usted ya lo sabe. Confía en mí, papá. No lo voy a decepcionar. Deme unos días más. No se preocupe por ese tema. Sí, yo lo mantengo del tanto. Bueno, pues. Sí, señor. Bendiciones. Chao. Aquí tiene la dirección. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Que lo pase bien. Al final va a tener razón Quintero. Va a ser verdad que a mi hermano le da por jugar al póker. ¿Qué ha pasado? He ido a verla a su casa y estaba a punto de irse a echar una partida y llevaba un buen pajo de billetes. Pues espero que solo sea un pasatiempo y no se haya aficionado al juego. Pues sí, eso espero yo también, la verdad. Que es tarde, ¿no? ¿Por qué no te vas a casa? Ya sé que te mueres por mis huesos y que estás enamorada de mí, pero no hace falta que te quedes conmigo en las guardias. No seas tan creído. No estoy aquí por ti. Espero poder localizar todavía a la chica de esa dana. ¿Seguís sin tener señales de ella o qué? Lleva con el teléfono apagado todo el día. He intentado localizarla, pero no lo he conseguido. Yo todavía no me puedo creer que Bremón esté allá abajo en el calabozo. No eres el único. Estamos todos en shock. La primera mirada y es que está haciendo lo imposible para intentar averiguar qué pasó realmente. Todas las unidades disponibles cercanas a la discoteca. Faina para H50. Aviso de pelea en el interior. Recibido, voy para allá. Ramírez. Vámonos, que tenemos Faina. Qué suerte con lo de Dana. Luego te veo. Alicia, Alicia. Espera. Te estaba buscando. ¿Has conseguido localizar a la tiesta? Imposible. Sigue con el teléfono apagado. Perfecto, porque creo que tengo su dirección. Y he revisado el padrón municipal filtrando a todas las danas procedentes de Rumanía y que viven en Madrid. Hay 12. Buen trabajo, Karim. Lo mejor de todo es que solo hay una que vive en el parque de la dehesa de la villa. Allí es donde quedaban las chicas. Puede que sea una casualidad, pero... Merece la pena investigarlo. Pásame la dirección. Voy inmediatamente para allá. Perfecto. Gracias. María. Qué alegría verte. No sabía que ya estabas de vuelta. Pues sí. He llegado hasta a mí más tarde. He estado unos días en el pueblo solucionando asuntos familiares, pero vamos, ya está todo resuelto. Sí, ya me dijo esa lima. No, dime. ¿Qué te pongo? Pues no lo sé, porque venía precisamente por eso a tomarme algo, pero igual se ha hecho ya un poco tarde. No sé, te estoy viendo recoger y no quisiera que te retrasases por mí. Mira lo que te digo. Siéntate. Me voy a poner un par de copas una pa' ti y otra pa' mí. A sus órdenes siempre. Mira, me han traído un ron colombiano que la gente que entiende dice que es buenísimo. Vaya. Y total, me voy para la cama, así que... Pues di que sí. Tú también tienes carica de cansado, ¿eh? No sabes cuánto. Esto de los negocios es algo que agota y cansa mucho. Hoy he tenido un día lleno de reuniones. Vamos, la última acabo de terminarla hace un momento. Pues precisamente ha estado aquí un chico joven que había tenido una reunión contigo última hora. ¿Ah, sí? ¿Y se puede saber qué te ha dicho o qué te dijo ese chico? No, a ver, a mí no me ha dicho nada. Tampoco piensas que soy ninguna cotilla, pero que lo oía hablando por teléfono y al oírle nombrarte, pues se me fue el oído. María, yo sé perfectamente que tú no eres ninguna cotilla y si tengo algún interés por saberlo es más que nada por curiosidad. Me dices que has oído a ese chico hablando de mí y ¿qué quieres que te diga? Me despierta la curiosidad. Pues tampoco me enteré de mucho, la verdad. Estaba hablando por teléfono con su padre, eso seguro. Y estaba súper enfadado, el padre. Y el chaval le decía algo así como que no había cerrado el negocio pero que a lo mejor próximamente lo cerraba. Sí, sí, sí. Sé por dónde va. Más o menos lo que yo le dije. ¿Quién es? El chico es el hijo de un importante empresario latinoamericano. Señor que tiene una empresa muy grande de exportación de productos típicos de allí, de Latinoamérica, ya sabes, café y cosas así. En fin, quería contratarme o hacerse socio de mi empresa para que le ayudase a distribuir esos productos por España y por el resto de Europa. Bueno, pues eso suena muy interesante, ¿no? Sí que lo es, sí que lo es. Lo que pasa, María, es que yo estoy ya muy cansado y la verdad creo que ya no voy a bastón. Que esto no va a ser trabajo. Eso es, eso es. Aparte también perjudicaría mucho a mis clientes de toda la vida, a los que han sido más fieles y más leales porque no podría ofrecerles el servicio que le estoy ofreciendo ahora. Yo pienso como tú. Para mí mis clientes son lo más importante. Claro que sí. Los que tenemos empresas y además empresas importantes sabemos que tenemos que cuidar a los clientes, ¿a que sí? Brindo por eso, María. Se conmunde conmigo, agente. Yo no soy un alborotador. Eso dice lo que llevas detrás a ver si lo opina lo mismo. Y para tu información no soy agente, soy oficial. Él fue el que se lo buscó, oficial. Dice que porque le saqué a bailar a la novia, figúrese. Qué tipo tan remilgado, hombre. El caso es que usted el arma y es lo que hay. Entiendo por qué la policía tiene que intervenir en estos asuntos. Después de todo solo estábamos tratando de solucionar un problemita de hombre. Si hubiera sido un pequeño problemita, no habrían tenido que llamar a la policía. Así que es lo que hay. Vais a pasar los dos la noche en el calabozo. Ah, no tengo ganas de pasar la noche en una celda. ¿Qué tal si me dejas libre? Sí, yo ahora mismo. Piénselo bien. Yo creo que un oficial de policía no gana mucho dinero. Y yo podría... Mira, como termines esa frase, te voy a tener que denunciar por intento de cohecho. No he dicho nada. Bueno, una cosa más. ¿Sabes qué me recuerda? Ernesto Farias, un jugador de fútbol argentino que acaba de fichar por el América. Son igualiticos. Pero la verdad es que no tengo el día para el fútbol. Bájate al pájaro este a su celda, anda, que ya lo he escuchado bastante. Y nos vemos oficial, ¿no? Claro, disfruta una posible dirección y ahora mismo vengo de allí. Los vecinos me han confirmado que Dana efectivamente vivía en ese domicilio. Parece buena noticia. Desgraciadamente no he podido dar con ella, pero me han confirmado que Katia era su compañera de piso. Que sea su compañera de piso es muy interesante. Sí, yo también he pensado eso. Bueno, ya que no aparece Dana, creo que podemos pedir una orden de registro para el piso. La podemos basar en que... en que podría estar implicada en el asesinato de Katia y por eso ha desaparecido. Ahora mismo la solicito al juez de guardia. No, no, no te preocupes, ya me ocupo yo. Tú has metido muchas horas, te necesito muy descansada para el registro de mañana, ¿vale? Está bien. Y tú ponte con las diligencias de lo tuyo. Vaya telita, hijo. Vale, la noche me vengas todo de abajo, hombre. Una mala noche la tiene cualquiera, juegos así. Ya, una mala noche la tiene cualquiera, juegos así, no es pa' tanto, hermano. Te he perdido todo lo que llevaba, que le llevo 5.000 pavos a los organizadores de la partidita. Tranquilo, relax. ¿Eh? Estas cosas pasan a todo Dios que juega, yo mismo. Una noche me pulí 8.000 pavos. ¿En serio? ¿Y qué hiciste? A ver, pues lo único que se puede hacer en estos casos, cabeza fría y esperar mi oportunidad. O sea, que volviste a jugar. A la primera ocasión que tuve, pero no una tigma cualquiera, una partida grande, con pasta de verdad. Esa misma noche saldé mi deuda y me fui a casa con 6.000 pavos. Ya, pero tú es que los tienes muy cuadrados, tío. La clave está en no agobiarse, ¿vale? Que esta noche se pierde, bien, bueno, no pasa nada, ya se ganará otro día. Ya, entre que ya ganaré, ya ganaré, ya ganaré, vi por lo pronto y me han zumbado, pero bien. Tú, ni caso. Vamos a ver, Jairo, los jugadores de póker son como los empresarios. ¿Tú conoces a un empresario importante que no haya tenido alguna quiebra a lo largo de su carrera? No sé, tío. Vale, pues ya te lo digo yo, ninguno. Todos la han cagado alguna vez, pero no por eso se retiran. Esa cagada le sirve para aprender y seguir adelante. Yo lo que no tenía que haber hecho es entrarle al mamón ese. Te va a tocar nada, de jotas. Ese sí es el punto. ¿Lo ves? Hoy has aprendido una lección. Yo te puedo asegurar yo que no vuelves a cometer ese error. La próxima vez que vayas de farol no te cojan con la próxima vez. No sé yo si la veo una próxima vez, ¿eh? Que lo mismo al final con la tontería Quintero y Robert tienen razón y me estoy metiendo donde no debo. ¿De qué hablas? Puede que Quintero y mi hermano no paran de decirme que deje las cartas, que me aleje todo ese mundillo del póker. Pero tú te oyes. ¿Qué pasa? A ver. Que pareces una nena hablando, macho, con ese tono bajonero tuyo insoportable, ¿eh? Que co, no te pases. Si yo lo digo por tu bien, para que reacciones. No es que mi hermano me ha dicho que no juegue. ¿Pero tú qué edad tienes, Jairo? Que lo dices por mi bien, que qué edad tengo. Que co, te has más cuidado. No, si yo lo tengo. En realidad no sé ni para qué gasto salido contigo. Ni pierdo ni gano nada en este entierro. Escucha, no te me hagas el ofendido, que no me quiero poner chungo contigo, pero te has más cuidado cuando hables conmigo, ¿vale? Que sí, que tienes razón. Tú quédate en casa aquí acojonadito perdido. Ya verás que tranquilos están tu hermano y el Quintero ese. Me parece tu padre. Me voy. Me acabas ya, ojo, que tengo cómo me he equivocado contigo, colega. No sé, quieto ahí. Te digo una cosa. Voy a dejar de jugar. Me parece muy bien, pero a mí no me vuelves a llamar. Escucha, voy a dejar de jugar, pero cuando a mí me dé la gana. ¿Sabes lo que te quiero decir con eso? Que me busques una partida, que voy a jugar una. Voy a jugar solo una, la última, para recuperarme y luego lo dejo. Conozco la partida perfecta para eso. Muy bien, ¿y dónde es? Se monta mañana en una habitación de hotel. Si quieres, te consigo una silla. Pues claro que quiero. Hazlo. Si te retiras, Jairo, hazlo bien, ¿vale? Con la satisfacción de ganar, como los profesionales. Por todo lo alto. Eso es exactamente lo que voy a hacer. Muy bien. Mañana te aviso, hora y sitio. Espera mi llamada. ¡Gracias! Gracias.